Nido Estoy encantada de estar en un evento de promotores y promotoras ambientales y bueno, les voy a contar lo que es Nido. Nido es una cooperativa que tiene el fin de comercializar productos de pequeños emprendedores y aportar diferentes grados de diseño, diferentes intervenciones en diseño. Estamos incursionando cada vez más en todo lo que tiene que ver con economía circular y con economías y procesos que cuiden el medio ambiente. Para eso no solamente tratamos de generar una curaduría de productos que duren más, sino que utilizar materiales nobles como por ejemplo el algodón que se biodegrada más fácilmente o priorizar packaging que puedan ser reutilizados o por ejemplo utilizar todo lo que tiene que ver con lanas y productos que tengan no solamente alta durabilidad, sino que puedan no perjudicar. Estamos haciendo un sistema también con los envases y con botellas para que se usen muchas veces y no que se tiren, no tengan un solo uso. O sea, empezamos a desarrollar Nido y todos los emprendedores que están acogidos en Nido diferentes procesos hacia ese cuidado del medio ambiente. Y también a veces hay cosas que la empresa no utiliza y que para un emprendedor podría ser interesante utilizar. O sea, hay emprendedores que están haciendo papel con semilla plantable, hay emprendedores que utilizan para las caravanas el cobre que está en los tanques de agua que se desechan, hay emprendedores que están utilizando como hojas para las agendas caña de azúcar. O sea, se generó una gama de posibilidades que por supuesto tiene procesos, no es fácil, hay que buscar, hay que competir con determinados productos que son muy económicos y que a veces es muy difícil, pero bueno, justamente Nido está como enfocado en esos valores agregados que se les va incorporando al producto y que eso hace la diferencia. Eso hace la diferencia.